No sé cómo pretendes encontrar a las Nornas si no dejas que nos guíen los lobos. Bienvenidos al canal, soy Melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el trofeo llamado Coleguillas, en el que tenemos que completar el favor llamado Instintos Animales. Es un trofeo muy sencillo, como os voy a mostrar a continuación. ¡Vamos allá! Llegará un momento en el que ya podamos acceder a Midgard, por causas de la historia vamos a llegar y luego ya pues vamos a tener acceso siempre que queramos ir a este reino. Al principio pues no tenemos acceso pero una vez ya que podamos viajar libremente a Midgard ya podemos comenzar esta misión secundaria o este favor. Es muy sencillo, simplemente hay que limpiar cuatro zonas que están llenas de enemigos como cuatro campamentos y bueno, para activar la misión o para que nos aparezca y poder ya comenzarla cuando queramos, simplemente tenemos que ir a uno de estos cuatro sitios. Os voy a mostrar los cuatro sitios puesto que tenemos que limpiarlo y da igual el orden en el que los limpiemos. Si vamos primero al que yo voy en segunda posición, pues se va a activar ahí en ese momento, si no, pues en el primero que limpieis. Lo vais a ver, llegamos a una zona, vamos a ver una serie de enemigos, bastante sencillo, dependiendo del momento en el que vayáis pues serán más o menos sencillos, pero bueno, con un poco de cuidado, cubriendo con el escudo, esquivando, pues como veis no entraña mucho peligro. Vamos a limpiar la zona, justo al terminar la primera de las cuatro zonas que tenemos que limpiar, ya digamos que aparece la misión. Podemos completarla en ese mismo momento o dejarla ahí para cuando queramos, digamos, completarla. No hace falta que vayamos directamente, aunque bueno, es muy sencilla y bueno, vamos a completar sin demasiados problemas. Justo al terminar la cuarta zona, da igual como vuelvo a repetir el orden, nos va a aparecer un mini jefe, que es como el caudillo de todos estos bandidos, de todos estos enemigos. Y nos va a aparecer, independientemente de cuál sea la última zona que decidamos limpiar, a la que decidamos ir. Si por ejemplo aquí, en vez de ser la primera, hubiera sido la cuarta y última, pues aquí al terminar con los enemigos así sencillos, o enemigos así base, se puede decir, pues ya nos aparece el caudillo que es un mini jefe y tenemos que, digamos, eliminarlo. Después vamos a hablar con los lobos y nos va a aparecer el trofeo. Bueno, respecto a los enemigos, como veis, les damos un poco de golpe, esquivamos, volvemos, así todo el rato. Si tenemos, qué sé yo, si tenemos alguna reliquia que podamos utilizar, si podemos utilizar las magias que tengamos. Todo lo que queramos utilizar en el combate, pues lo podemos utilizar. Ataque rúnico, la ira, bueno, esto os lo dejo a vuestra elección. Como veis, ya hemos limpiado todos los enemigos, van hablando sobre la misión, sobre los lobos y tal, y nos aparece el favor o la misión secundaria llamada instintos animales. Ya hemos limpiado uno de los cuatro sitios que hay que limpiar. Yo os voy a enseñar los cuatro, como digo, el orden no importa. Podéis hacerlo en el orden que vosotros preferirais. Vais a ver que es muy sencillo. Una vez terminemos el cuarto lugar, que limpiemos la cuarta zona, os repito, nos sale un mini jefe que tenemos que eliminar. Después simplemente vamos a hablar con las lobas y tal, y nos va a saltar el trofeo. Os voy a comentar la zona, pero como digo, a poco que dominéis un pelín el combate, pues no va a ser muy complicado. Y si por ejemplo habéis dejado esta misión para más adelante, no para justo el momento en el que llegamos a Midgar, pues vamos a ser bastante más poderosos que los enemigos y los vamos a eliminar muy rápidamente. Yo lo que hago para, digamos, no exponerme demasiado, es utilizar mucho el ataque a distancia con el hacha. Requiere de un poco de entrenamiento, vale, pero bueno. Con un poco de práctica lo vais a dominar y es bastante, digamos, fácil de matar a los enemigos y no corremos mucho riesgo, puesto que no vamos a dejar ni que se acerquen. A los que están en las alturas que nos lanzan proyectiles, pues eso hay que eliminarlos sí o sí con el hacha. Es aconsejable que lo hagamos en primer lugar porque si no, nos empiezan a disparar los proyectiles y no sabemos por dónde nos vienen los proyectiles. Nos empiezan a dar y no sabemos quién nos está dando porque a veces estamos enfocando hacia los enemigos que están más cerca y perdemos a alguno que está por ahí perdido tirándonos cosas. Bueno, como veis, esta zona facilísima. Si tardamos mucho, pues puede que se nos acumulen. Pero si vamos en orden, poco a poco, teniendo cuidado, como digo, de los proyectiles, sobre todo de cubrirnos o de esquivar en el momento en el que nos vayan a dar, en este caso, los proyectiles de juego. Y estos mismos que lanzan los proyectiles, pues son muy débiles que con un par de veces que le tiramos el hacha, los vamos a eliminar. Por aquí, por todas estas zonas, tenemos piedras de salud. Así que bueno, yo no me enreo a cogerlas ni a limpiar la zona para enseñaros el vídeo de una forma ágil. Pero por toda esta zona rompemos la caja, rompemos todo y seguramente encontremos piedras de salud, piedras de ira, etcétera. Y si veis cofres y demás, pues como es lógico, los cogéis. Yo ya los cogí en su momento, simplemente cargué partida para hacer la misión un poquito más rápida y poder enseñarla sin que el vídeo sea demasiado largo. Bueno, ya tenemos la segunda zona. Las zonas están marcadas en el mapa, así que... Yo a veces os la enseño, pero bueno, no hay ningún problema a la hora de encontrar esta zona. Vamos a ir a la tercera. Esta quizá puede ser un poquito más complicada porque es una zona, digamos, más estrecha. Pero yo lo que hacía siempre, la repetí varias veces, es quedarme en el pasillo. Así lo que hacen es que se apelotonan y todos los ataques que hagamos van a ser más efectivos, les van a dar a más. Pero tenemos que tener cuidado porque no tenemos mucho espacio como para movernos. Vale, ahora os lo voy a mostrar. Yo utilizo mucho, como os decía, el ataque a distancia. Me parece buenísimo. Si me da tiempo, pues cargo el hielo del hacha, dejándolo pulsado, pero si no, pues lo lanzo directamente y ya está. Vale, por ejemplo, el ataque rúmico se me ha escapado. No tenía pensado hacerlo hasta que nos acercaran un poquito más, pero bueno, no pasa nada. Y así todo el rato. Además, vamos pulsando el botón de Freya para que lance flecha y ella misma los entretiene. Como veis, como es tan pequeño el pasillo, pues no pueden pasar porque está ahí Freya. Por ejemplo, si queréis entrar y queréis luchar en el espacio que hay, cuerpo a cuerpo, pues sin ningún problema. Pero de esta forma, como veis, facilísimo. Ya tendríamos la tercera zona limpia. Nos vamos a ir a por la cuarta y última zona. Y al terminarla, pues nos aparece el caudillo, ¿vale? Es al final. Siempre que hemos terminado ya la zona, nos aparece el mini jefe. Como os decía al principio del vídeo, da igual la zona que hagamos en último lugar. Siempre nos sale después el caudillo. Es como la puntilla de la misión. Lo eliminamos y ya prácticamente habremos completado la misión. Aquí igual, ¿vale? Si os dais cuenta, yo utilizo mucho el ataque del hacha a distancia. Con este tipo de enemigos funciona súper bien. A lo mejor con otro enemigo se suelen cubrir y tenemos que acercarnos. Pero estos se comen todos los hachazos. Si lo controlamos un pelín, lo vamos practicando para hacerlo ya de forma automática. De lanzarlo, recogerlo, lanzarlo. Mientras que tiramos las flechas de Freya. Mientras que si nos da tiempo, cargamos un poco el hielo del hacha. Vamos tirando algún ataque rúnico si se nos acercan. Bueno. Como veis. Aquí, por ejemplo, yo os digo siempre que eliminéis a los que nos tiran proyectiles en primer lugar. Pero como está tan lejos y se mueve tanto, el que está ahí arriba no es tan fácil. Aquí, bueno. Hasta que me salga la siguiente tanda, me da tiempo a lanzarle el hacha un montón de veces hasta que lo entrille. Con una o dos veces, suficiente, dependiendo de nuestro nivel. Nos salen algunos más, como veis. Incluso si se los tiramos a los pies, podemos tumbarlos y que se queden un rato ahí sin que avancen. Que lanzamos las flechas de Freya. Podemos lanzar su magia también. Pero bueno, yo prefiero dejarla para morar de un rato en regenerarse. La dejo para el caudillo que va a venir en breve cuando eliminemos a todos estos. El mini jefe. Que vais a ver que tampoco entraña mucha dificultad. En cuanto dominemos dos o tres golpes que tiene así un poquito más contundentes. Que nos hacen mucho daño. Dependerá también de la dificultad en la que estemos. Pero bueno, yo estoy en la penúltima. ¿Vale? La más difícil de todas. No, una antes. Y aún así, como veis, una vez controláis un poquito el tema de lanzar el hacha. Resulta una tarea facilísima. Este, pues no podemos hacerle esto porque, digamos, le quitamos muy poco. Y viene directo a por nosotros muy rápido. Así que tenemos que enfocar el ataque a esquivar todo el rato. Más que a bloquear. Yo no me arriesgo a bloquear porque no controlaba mucho sus ataques cuando nos ataca con el halo amarillo. Así que prefiero bloquear. Cuando nos aparezcan los círculos azules, rápidamente doble pulsación a L1. ¿Vale? Al del escudo. Yo es que tengo cambiados los controles a clásicos. No sé cuál será vuestro botón si no tenéis los controles clásicos. Pero bueno. Doble pulsación al botón del escudo. Para, digamos, contrarrestar el efecto este de los halos azules. Y podemos utilizar, pues, todo lo que tengamos. Los ataques runicos, la ira... Todo lo que queráis. Vamos poco a poco. Como veis, no dejamos que se rellene. Activamos el escudo. Con la doble pulsación. Y poco a poco, cuando le salga R3 en amarillo, todavía no va a morir. Le podemos dar un poco de caña para luego activar el R3 antes de que se apague. Y así le quitamos mucha más vida. Y bueno, ya lo tenemos a puntito. Eso es muy importante. Cuando salgan los círculos azules, doble pulsación al botón del escudo. Para romperle la regeneración. Vamos a coger todo lo que haya por todas las zonas. Que yo, como digo, no lo he cogido porque quería que el vídeo fuera muy rápido. Pero bueno, yo en su momento lo cogí. Nos da el chisporroteo de Bill Kirchner. Que es muy importante. Para una reliquia en concreto. Pero bueno, eso forma parte de otro trofeo. Que también tenéis en el canal. Y podéis visitar. Podéis echar un vistazo para ver cómo conseguir este y otro trofeo. Y eso es todo. Vamos a hablar con las lovas. Las va a acariciar y tal. Y nos va a aparecer el trofeo. Como vais a ver a continuación. Espero que el vídeo os sirva de ayuda. Que os guste. Dejadme un like si os ha gustado. Suscribiros al canal si queréis recibir este tipo de contenido. Gracias a todos por vuestro apoyo. Y nos vemos enseguida en el próximo vídeo. Chao. No. No tengáis miedo. Estáis a salvo. Bien. Buenos chicos. Chicos. Buenas chicas. No sé cómo pretendes encontrar a las Nornas si no dejas que nos guíen los lobos. Buenas chicas. Buenas chicas. Gracias.